Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a la Universidad de Valencia y, bueno, a Elena y todas las compañeras que han estado ayudándome, que sí el Moodle, que sí el enlace, y como ella bien ha dicho, yo soy pedagoga, por lo tanto mi acercamiento va a ser desde cómo nos afecta esto específicamente a la evaluación, que es el tema de hoy, pero también el replanteamiento que implica a nivel social y a nivel de la propia institución universitaria, que va más allá a veces de lo que sucede en nuestro propio aula. Bueno, es un tema muy amplio, voy a tratar de ir a los puntos clave e incluso me iré saltando algunas cosas, pero a mí me gusta tener todo en la presentación por si luego hay que retomar alguno de los temas, con la idea de que al final yo creo que aprovechamos el potencial interactivo de que compartáis experiencias, comentéis. Aquí estáis muchos compañeros y muchos de vosotros incluso tendréis muchísima experiencia y muchísima formación, incluso trabajaréis en este ámbito de la inteligencia artificial y estoy segura de que podéis aportar muchísimas cosas. Bueno, yo soy miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa y nosotros lo que hacemos es analizar cómo tenemos que integrar los recursos educativos desde la educación. ¿Vale? Evidentemente, aprendemos todo lo posible a nivel técnico acerca de cómo funcionan las herramientas porque hay una alfabetización que es fundamental, pero también sobre todo lo que hacemos es esa incorporación de los diferentes recursos en las aulas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta sesión aborda el tema de la evaluación y es un tema complejo. Tanto evaluación como aprendizaje son cuestiones que van condicionadas por nuestra propia percepción y nuestra propia experiencia de lo que es evaluar y lo que es aprender. Me adentraré un poquito más en ello después. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿En qué momento estamos? ¿Por qué la IA que lleva décadas coexistiendo con nosotros ahora de repente ha adquirido esta dimensión, esta atención mediática y esta situación en la que nos encontramos? Bueno, la IA es un campo de estudio muy amplio dentro de la rama de la informática. Al final consiste en el desarrollo de sistemas, de tecnología, que trate de simular aspectos relacionados con la inteligencia humana. De tal manera que encontramos máquinas que en cierta medida tratan de razonar o de tener ideas, por así decirlo. Realmente no tienen ideas o razonan como razonamos las personas porque no dejan de ser algoritmos, vectores, números, lo que hay detrás. Pero sí que es cierto que es un campo de trabajo muy interesante porque toma como referencia el cerebro humano, cómo pensamos, cosas que hacemos las personas y trata de generar sistemas tecnológicos que repliquen esto. La inteligencia artificial es muy amplia. Dentro de ella encontramos el machine learning, el deep learning y la clave que estamos viviendo ahora es la inteligencia artificial generativa. Que también existe desde hace bastante tiempo, pero es cierto que la llegada de ChatGPT y el boom actual de herramientas y todos los modelos y toda la carrera espacial que tenemos de las grandes tecnológicas por conseguir inteligencia artificial generativa que cada vez haga cosas más sorprendentes, pues es lo que nos ha llevado a estar en el momento en el que estamos. Como os decía, convivimos con la IA, la tenemos en los algoritmos de búsqueda, la tenemos en los altavoces inteligentes, la tenemos en los sistemas de recomendación y la tenemos ya en nuestro día a día desde hace bastante tiempo. Y en educación también. En educación existen, sobre todo estaba en experiencias de enseñanza online, en la que a partir de los datos de los estudiantes, de la detección de patrones, etcétera, se le ofrecían también sistemas de recomendación de contenidos, feedback automático y se comparaba el feedback que daba una herramienta con el feedback que daba un docente, lo que se llama el aprendizaje adaptativo, que es que el sistema genera itinerarios personalizados de aprendizaje. Es decir, la IA en educación también existía. Es cierto que es muy interesante que desde la educación, cuando investigamos sobre estos sistemas de IA y que muchos se centran en la evaluación, encontramos que favorecen una determinada visión de la educación. Es decir, ahora mismo se defiende mucho que en la IA participemos todo tipo de profesiones, sociólogos, filósofos, pedagogos, informáticos, ingenieros, matemáticos, que participemos todos como sociedad porque cuando construimos los sistemas son herramientas pero son reflejos también de nosotros como humanos. Entonces, la mayor parte de sistemas de IA en la educación que existen es un modelo muy centrado en que aprender es dominar contenidos y va ofreciendo itinerarios por los distintos contenidos, por ejemplo. Aquí os dejo, porque la presentación luego la compartiré por si alguien quiere detallar en alguna de las cosas que diga, pero os dejo información sobre el aprendizaje adaptativo, un poco cómo funcionan estos sistemas, cómo se utiliza el Big Data. Todos estos sistemas en algunos contextos como el americano, hace tiempo que se utilizan y ayer mismo salió publicada una noticia en la que la IA ya se utiliza para la selección de estudiantes para las universidades americanas. Eso es algo que, por ejemplo, en Europa, con la Ley Europea de Inteligencia Artificial, en teoría se prevé que no se podrá hacer el uso de la IA para evaluar o catalogar, por así decir, personas. Luego hablaremos un poquito más sobre esto si os interesa. Pero para que os hagáis una idea de que esto nos pilla un poco ahora todos de susto, pero que es algo que se utiliza y que se utiliza, de hecho, a veces de manera un poco indiscriminada. La IA generativa, de manera específica, que es la que estamos viviendo ahora la explosión de herramientas, si los que tenéis un poquito de más edad, digo de más edad no porque seamos mayores, sino porque tenemos más experiencia, vais a recordar esa etapa de la web 2.0, de principios de este siglo, finales de los 90, cuando surgen los blogs, cuando surgen las wikis, cuando surgen todas estas herramientas, estamos en un momento parecido. Estamos en esa explosión de herramientas, en esa curva del hype, como le dice mi estudiante, de la moda, que luego caerá y encontrará su sitio. Entonces, ¿va a transformar la IA generativa? Va a depender de nosotros. ¿Hay hype? ¿Hay moda? Sí. Pero también es verdad que hay una realidad y es que hay un boom de herramientas que nos permiten hacer nuevas cosas, por así decirlo, y que ponen cuestionamiento dinámicas muy tradicionales asentadas en las escuelas, sobre todo de secundaria y en la universidad. ¿La IA generativa qué permite? Generar contenido a partir de la detección de patrones. ¿Cómo funciona? Pues tiene distintas fases. Hay una fase en la que es la recopilación de datos, catalogación de los datos y tal, para el entrenamiento, que es todo lo que es el Big Data. Y luego tenemos la fase de entrenamiento, en el que, bueno, tenemos modelos de texto, modelos de imagen, modelos de sonido, audio. Google, por ejemplo, con Gemini está trabajando el tema multimodal. Pero, ¿qué se hace? Se expone al sistema a, pues, por ejemplo, muchísimas imágenes para que detecte patrones. ¿Vale? Detecta patrones y es capaz de realizar predicciones. En cierto modo es interesante porque si nosotros mismos pensamos, de pequeños, cómo construimos el concepto, por ejemplo, de lo que es un perro, pues al final nuestra cabeza también va detectando patrones, ¿no? Va viendo, a fuerza de ver muchos perros, nadie te da una clase cuando tú tienes dos años y te dice, mira, esto es un perro, sino que tú, a través de tu experiencia y la interacción, vas aprendiendo, ¿no? El concepto de perro. No obstante, el concepto de perro que tenemos las personas no va a ser el concepto de perro que tienen estos sistemas y cuando GPT nos plantea algo o Dalí nos genera una imagen, no está entendiendo lo que nos está diciendo, ¿vale? De hecho, por eso cometen fallos que somos los humanos los que luego nosotros somos conscientes de dónde están esos fallos. Hay una parte muy importante en todos los modelos de lenguaje que es el procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la informática que trata de unir, por así decirlo, la manera en la que hablamos las personas con la manera en la que hablan los ordenadores, ¿no? Con números, con lenguaje binario. Y ha habido una serie de desarrollos técnicos en la última década, el mundo de los transformers, determinados aspectos técnicos, pero también determinados aspectos, capacidad energética, de datos, los chips, los NVIDIA, lo veremos, es una de las empresas más grandes. Cuando todo eso ha posibilitado, pues que ahora estemos en esta especie de carrera espacial, porque yo considero que es una auténtica carrera espacial de las grandes tecnológicas, ¿no? Por ver quién ofrece la herramienta más potente. La mayor parte de la IA generativa funciona con lo que se llama el prompting, el dar instrucciones, ¿vale? Si habéis utilizado HGPT, veréis que uno le va dando instrucciones de las cosas que tiene que hacer. Si queremos generar una imagen, vamos dando instrucciones. El prompting llega un momento en el que incluso empezó a salir formación específica sobre prompting, pero ya existen herramientas que reinterpretan los prompts que nosotros le decimos. Y si utilizáis alguna herramienta generadora de imagen, tú puedes poner algo muy sencillo y luego en algunas de ellas tú puedes ver realmente el prompt que ha utilizado. Puedes decir que aprender a utilizar y redactar prompts está bien, pero yo no apostaría todo a eso, ¿vale? Creo que la alfabetización tiene que ir en otra perspectiva. Cosas que puede hacer la IA ahora mismo, pues generar ideas, hacer razonamientos matemáticos elementales, entender metáforas, realizar juicios, etc. Todo esto lo dejaré para que lo tengáis. Modelos de lenguaje, bueno, esto es de febrero. Cada mes va cambiando. Ahora, por ejemplo, tenemos Cloud, que en Europa no lo tenemos activo todavía, pero en Estados Unidos ahora mismo es uno de los modelos más potentes, por ejemplo. Es decir, también una cosa es el modelo de entrenamiento, ¿vale? Y otra cosa luego son las herramientas que se construyen en torno también a los diferentes modelos. Este es un ejemplo de los distintos modelos de lenguaje que tenemos. Gemini sería el de Google, GPT es el de OpenAI, la empresa OpenAI, de San Alman. Y luego hay algunos modelos también libres, ¿no? Que son más abiertos. Y como os digo, pues lo que está por venir, pues cada vez tienen más ventanas de contexto, más capacidad de procesar tokens, etc. En imagen también tenemos distintos modelos. Los más conocidos son estos, Stable Diffusion, Dalini Journey. Aquí veis un PROM en inglés y veis las distintas imágenes que genera cada modelo con ese PROM. Y, bueno, una de las claves es la empresa NVIDIA, que es realmente la que hace posible la parte física para que estos sistemas puedan entrenarse y ahora mismo dominan el mercado de los chips. Y dicen que lo que está por venir es muy amplio porque ahora mismo la capacidad para entrenar que están desarrollando a través de estos chips es mucho mayor que la que hemos tenido hasta ahora. ¿Cómo funciona? Bueno, yo creo que la primera clave, yo aquí lo voy a enganchar con una cosa que en educación estamos abordando y desde informática también muchos compañeros, que es el tema del pensamiento computacional, ¿vale? ¿El pensamiento computacional qué es? El pensamiento computacional implica aprender a resolver problemas utilizando ideas, conceptos y procedimientos de la tecnología. Es decir, cuando ya surge toda la informática y la robótica en los años 50, 60, Pappel, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, ya hablaba de que esto es como un idioma nuevo, es el idioma de la tecnología y hay que aprender a hablarlo. No porque todos vayamos a terminar siendo informáticos o programadores, sino porque, como nos está pasando, si solo somos receptores, no entendemos lo que hay detrás. El pensamiento computacional con la reforma educativa se ha incorporado desde educación infantil e implica entender cómo funciona un ordenador, entender por qué una pantalla nos presenta la información de una manera, entender cómo funciona un algoritmo. Eso, el aprender los conceptos y procedimientos de la informática, desarrolla determinadas maneras de pensar que nos permiten resolver problemas. Luego, además de que cuando los niños y niñas aprenden a programar, aprenden a resolver problemas utilizando la tecnología. Entonces, en el ámbito del machine learning, de la inteligencia artificial, hay algunas aplicaciones que parece que son para niños, pero que te ayudan a entender cómo se entrenan estos sistemas y los ecos que tienen. Este es uno, que es de la página code.org, OCEAN. Yo recomiendo hacerlo porque tú entrenas a una máquina diciéndole qué es un pez y qué no es un pez. De tal manera que luego la máquina va exponiéndose a distintos elementos y tú ves si la has entrenado bien para detectar si algo es un pez o no es un pez. Y te vas dando cuenta cuando falla, porque falla, porque a lo mejor has dicho que muchos peces redondos son... Tú tienes muchos peces redondos en tu entrenamiento, entonces luego encuentras un neumático y como es redondo lo detecta como pez. Y entonces tú te das cuenta de por qué también estos sistemas pueden fallar. Te das cuenta que cuanto más datos de entrenamiento mejor funciona. Incluso llega un momento en el que estás entrenando peces y dices, ahora entrena a ti si el pez está contento o está triste. Y a ti te aparecen peces tristes y llega un momento en el que hay un pez serio y tú dices, ¿está serio o está triste? Y tú estás clasificando peces por emociones y te sale una pregunta abajo y te dice, ¿es ético lo que estás haciendo? Y entonces te hace reflexionar. Son herramientas que aunque nos parezca que están hechas para niños, yo las utilizo con mis estudiantes universitarios para ese acercamiento, esa alfabetización, ¿no? Y también os recomiendo esta herramienta que es Lerine ML de un desarrollador español que se llama Juan David Rodríguez, que lo que hace es... Se pueden entrenar distintos modelos, ¿vale? De IA. Por ejemplo, yo aquí puse 21 fotos sonriendo, 17 fotos tristes, que sería como la parte de incluir datos y clasificarlos. Después le damos a la opción de aprender con la herramienta y finalmente la pruebas. Y ves el modelo probabilístico. Aquí no se ve, pero aquí abajo veis que pone que estoy feliz en un 91,74% en la parte inferior derecha. Es decir, tú te haces una fotografía sonriendo y en función del entrenamiento y si has sido capaz de detectar bien los patrones, pues te dice si estás triste, si estás feliz. ¿Cómo se puede utilizar esto en educación? Pues mirad, yo he visto ideas buenísimas. Yo he visto en educación primaria, porque se pueden incorporar imágenes, pero se pueden incorporar texto. Entonces yo he visto, por ejemplo, incorporar enunciados de preguntas, problemas de matemáticas de sumas, problemas de matemáticas de recta, problemas de matemáticas de división y problemas de matemáticas de multiplicación. Le das a aprender y luego tú incorporas un enunciado nuevo y te dice qué operación tienes que hacer. Una suma, una recta, una multiplicación, una división. Yo he visto en odontología, en un grado de odontología, una docente entrenar la herramienta poniendo fotos de dientes con caries, fotos de dientes sin caries. Y luego subir fotos de dientes con manchas y ver si el sistema era capaz de identificar si tenía una caries o no. Es decir, es una manera de entender cómo funciona el Machine Learning, de cuándo falla, por qué ha fallado, qué datos le he puesto yo, qué sesgos he incorporado yo en los propios datos. Es decir, hay herramientas que de manera didáctica, de manera transversal podemos utilizar y que esta, por ejemplo, no requiere programar, pero si queremos, no sé si veis aquí el botón del gatito, este botón significa que se puede exportar a Scratch, que es un lenguaje de programación muy sencillo que se utiliza desde los ocho años y que puede servir para crear luego aplicaciones y favorecer esa perspectiva de los estudiantes como creadores y no solo como consumidores de inteligencia artificial. Por lo tanto, creo que el problema es que estamos a veces construyendo la casa por el tejado. Estamos hablando de ella y tenemos que empezar por todos nuestros estudiantes que entran en las universidades plantear esa alfabetización, esa competencia digital, esa parte de pensamiento computacional, si la conocen, si la tienen desarrollada, si entienden cómo funcionan las herramientas, porque a veces las utilizamos mal porque no las entendemos. De hecho, si analizamos las cuestiones de cómo funcionan las herramientas, ahora mismo hay un problema muy grande y es que desconocemos, por ejemplo, los datos con los que se han entrenado herramientas como GPT 3.5, GPT 4, Géminis... Los desconocemos porque sabéis que hay todo un debate también en torno a la propiedad intelectual y con qué datos se han entrenado y si esos datos que se han usado para entrenar estos sistemas hasta dónde llega la propiedad intelectual o no. Este es un ejemplo. En la izquierda tenéis lo último que se conoce porque GPT viene de la empresa OpenEye que se llamaba OpenEye porque era un proyecto abierto. Open. Ahora ya ha cambiado, ya han visto el modelo de negocio. Pero hasta GPT 3 se sabe los datos de entrenamiento y como veis, GPT se ha entrenado con toda la Wikipedia, con libros, con texto, que veis que hay también medios de comunicación y luego lo que se llama el Common Chrome. El Common Chrome es un rastreador de internet en el que hay blogs, datos de redes sociales, es decir, imaginad los sesgos que puede tener algo que ha sido entrenado con datos de Twitter, por ejemplo, con todas las locuras que se dicen en las redes sociales. De hecho, hay un estudio muy interesante de unos investigadores que analizaron qué hay en el Common Chrome y encontraron que en el Common Chrome hay muchísima información muy interesante pero hay una sobre representación de un tipo de población que es la población que tiene acceso a internet. gente joven, blanca, occidental, que normalmente hablan inglés, que son los que tienen acceso, mayor acceso y que dominan estas herramientas. Incluso encontraron contenido indeseable como contenido sexual explícito, etc. Es decir, estas herramientas, yo tengo una compañera que lo dice muy claramente, si tú entrenas algo con basura, vas a tener basura. Si nosotros abrimos el frigo y queremos cocinar y tenemos solo comida basura, vamos a intentar hacer una receta muy sana pero nos va a salir comida basura. Si abrimos el frigo y tenemos comida saludable, podremos construir una receta de mayor calidad nutricional. Aquí pasa un poco lo mismo. Por eso es importante también cuando usamos la IA y la IA generativa tener en cuenta los resultados que notan diferentes modelos. Yo muchas veces pruebo las cosas en diferentes modelos porque han sido entrenados con diferentes datos. No es lo mismo un modelo que se entrene con datos de artículos de bases científicas, con todo Scopus o con todo Web of Science, a un modelo que se entrene con la información que está en las redes sociales. La calidad de los datos es importante también. Y aquí tenemos un índice que se hizo de transparencia de los distintos modelos y como vemos hay algunos de los que apenas tenemos datos. No sabemos los datos con los que ha sido entrenado, no sabemos el impacto, no sabemos los riesgos, no sabemos nada. Entonces también hay un debate y por eso la preocupación social que hay de que vaya tan rápida la IA. Otro aspecto interesante es la ventana de contexto. Estos modelos evolucionan muy rápido y ahora mismo GPT-4 te permite dar una ventana de contexto es la capacidad de escritura, de incorporar la información, de darle instrucciones. Tú puedes darle a GPT-4 24.000 palabras de entrada para que proceses sobre eso. ¿Vale? Y antes de abordar la parte educativa quería terminar con la parte de las recomendaciones éticas que yo creo que son muy importantes. Creo que el mero hecho de la existencia de estas herramientas nos ha hecho ser conscientes como sociedad de que se han entrenado con nuestros datos. Cada vez que hemos entrado a un sitio, yo no sé si os acordáis de esta ventanita de señala donde hay semáforos para poder acceder a un sitio y tú vengas a señalar semáforos. Ahí hemos estado entrenando o posibilitando que se entrenen herramientas de IA. Entonces, ahora mismo hay una reivindicación social acerca de cómo hacer una IA que sea más inclusiva y que sea mejor para todos. Y en ese sentido hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Hasta ahora hemos pensado que todo lo que era online, como no gastamos papel, no tiene impacto ambiental. Y tiene impacto ambiental. No solo entrenar un sistema como GPT que consume una cantidad de dióxido de carbono espectacular y de hecho muchos de estos centros de entrenamiento se están llevando al Ártico y a sitios fríos porque requieren de una alta demanda energética. No solo eso tiene impacto sino que cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, generar una imagen tiene un impacto en CO2 que aquí en este artículo trataron de medir. Eso que implica que a lo mejor hay algunas determinadas cuestiones éticas a nivel profesional como docentes que nos podemos plantear y es que es necesario estar creando ahora imágenes para nuestras presentaciones visuales todo el rato. Tenemos repositorios de imágenes con licencia libre. Llevamos décadas hablando de repositorios en universidades y de licencias Creative Commons y de licencias libres y ahora de repente tenemos que generar siempre imágenes para presentaciones. Pues bueno, hay una serie de decisiones en las que tenemos también que ejercer la responsabilidad profesional. Luego también el modelo de negocio que se genera en torno a estas IAS porque no tenemos que tener, no podemos perder la perspectiva. Creo que ahora tengo la referencia de un artículo que ¿quién tiene nuestros datos? Es decir, ¿por qué han sido posibles estos modelos? ¿Quién tiene nuestros datos? La gran es tecnológica porque OpenAI ha despuntado también cuando tuvo el convenio con Microsoft. Yo no quiero plantear que Google y Microsoft sean malignos y estas grandes tecnológicas sean malignas porque al final han desarrollado aplicaciones que todos utilizamos, pero sí que tenemos que ser conscientes que la investigación en IA durante muchos años ha estado en manos de las instituciones públicas, de las universidades, de los centros de investigación y ahora está en manos de las tecnológicas porque son los que tienen los datos y la capacidad técnica para poder entrenar estos modelos. Hay experiencias de IA generativa libre y de instituciones públicas pero no llegan a ser tan potentes ahora mismo, hasta ahora mismo, aunque tienen mucho potencia como estos modelos. Y sin embargo, estos modelos al ser empresas al final también dentro del ámbito empresarial pues se puede hacer un uso ético o no del modelo de negocio y una investigación del Times encontró que la empresa OpenAI estaba subcontratando a trabajadores keniatas para una parte final una vez se entrenan los modelos hay una parte en la que hay un filtro humano porque estos modelos generan contenido que a veces no es adecuado. Entonces, si tú le dices explícame cómo hacer una bomba pues de alguna manera se tiene que filtrar que el modelo no puede hacer eso. Entonces, se les paga menos de dos dólares la hora para que estén filtrando y haciendo esa parte humana final de revisión del modelo. Incluso, esto también está sucediendo en países como India y hay gente que está teniendo problemas psicológicos porque están expuestos todo el día a imágenes de violencia a contenido que no es adecuado que tratan ellos de filtrar y encima se está favoreciendo este modelo que no está lejos de otros modelos globalizados como puede ser a lo mejor la confección de ropa que se subcontrata en otros países donde se les paga poco. Es decir, que también tenemos que reflexionar sobre estos modelos que estamos usando qué mundo estamos promoviendo qué derechos laborales sociales etc. Como os acababa de contar construir sistemas de IA requiere cada vez de más cantidad de datos poder tecnológico y dinero que ahora mismo está en manos de quien está que es la grande industria tecnológica y entonces ahora mismo está esta especie de carrera por ver quién consigue su IA e incluso estamos llegando a que estén anunciando modelos de IA pero no los publicitan no los publicitan no, disculpad los publicitan pero no los abren al público por todos los riesgos que tienen ahora mismo por ejemplo SORA yo no sé si habéis visto los vídeos de Opena y de SORA el modelo de generación de vídeos que es muy prometedor pero ahora mismo no lo tienen abierto porque poder generar vídeos imaginar en el mundo de las fake news el mundo de la ética si poder generar vídeos de personas famosas por ejemplo todo lo que implica eso Gemini de Google también ha anunciado cosas y era como muy espectacular pero ahora mismo tampoco tenemos acceso a nada es decir ahí también hay un merchandising en el que a veces resulta complicado trascar y ver realmente que pueden hacer ahora mismo las distintas herramientas una parte fascinante es los sesgos ¿vale? a mí es de los sesgos me fascina y me fascina porque en las imágenes se ven más pero en el texto también está y a veces no lo vemos yo preparando un día una presentación puse teacher que además teacher no tiene la connotación de género que tiene cuando lo ponemos en castellano profesor profesora y como veis bueno hay varios secos primero parece que todos los profesores tenemos que tener jersey granate gafas de pasta pero creo que lo veis el claro ¿no? una profesión altamente feminizada me saca cuatro cuatro hombres hasta el punto que un día puse el pron docente pensando que aparezca una bombilla y saca antes un hombre de tres brazos si lo veis aquí en la esquina derecha que una mujer y docente no conlleva género podía haberme sacado una docente pero saco tres hombres y un señor con un brazo luego un compañero me dijo prueba a poner housekeeper ya verás como solo saca chicas raco oriental morenas hay un montón de estereotipos ahí y entonces yo digo bueno voy a poner housekeeper men a ver que saca y sí que bueno aquí me saca una fregona un poco extraña con el mocho a mitad del palo de estas cosas que tiene a veces que te saca seis dedos o muchos dientes pero además me resultó muy curioso cuando me puse a reflexionar porque hay veces que nosotros no los vemos los sesgos y es los hombres limpian cristales las mujeres pasamos la aspiradora es decir hasta la tecnología que asocia tiene ahí una connotación pero no es porque la IA piense por sí misma sino porque está entrenada con datos e imágenes hechas por humanos por lo tanto los ecos que tenemos como personas se van a ver en esta SIA no van a darnos nada que nosotros no hagamos son un espejo de lo que nosotros hacemos es muy famoso el caso de Amazon no sé si lo conocéis que generó un sistema de IA que entrenó con currículums de personas que había contratado para que luego recibiera nuevos currículums e hiciera como un proceso de selección previo se dieron cuenta que favorecía a los hombres respecto a las mujeres y la empresa dijo al principio no, no, no nosotros no hacemos discriminación y se dieron cuenta después de que sí es decir fue la IA a veces es la IA la que te pone en evidencia ese sesgo que tú no eras consciente que tenías no va a inventar nada ¿no? y luego lo de la familia española este lo puse el otro día en redes porque además me fascina los niños bebiendo vino la paella familia típica prototípica estereotípica todos monísimos un modelo de familia en concreto no plantea otros modelos de familia es decir lo de los estereotipos también es muy curioso luego en otro modelo puse una familia española y digo bueno aquí aparte está se nota un montón la parece la película esta de dibujos animados si sois padres de no me sé encanto ¿no? ese rol también latino que a veces no relaciona mucho con con Latinoamérica por todo lo que nos une entonces bueno sesgos y estereotipos por todos sitios esta es la que os comentaba del algoritmo de Amazon el algoritmo de Amazon al que no le gustan las mujeres que se dieron cuenta que filtraba y ponía por encima los currículum de los hombres respecto a las mujeres y esto es de 2018 es decir que la IA ya se estaba utilizando imaginar lo que supone esto en el mundo de la de la fake news esta fue una de las primeras fake news con IA generativa que tuvieron un bombo en la red que fue la detención de Trump que no fue real y de hecho aquí se ve se ve ya la calidad del modelo esto era Midjourney las primeras visiones de Midjourney y se ve un poco y hubo mucha gente que se lo creyó y otra muy famosa fue la del Papa la imagen generada del Papa super moderno con su chaquetón y tal hubo también mucha gente que se lo creyó aquí nos reímos pero en el mundo en el que vivimos que tenemos más acceso que nunca a información pero que hay más negacionismo que nunca pues resulta un poquito complicado y resulta más evidente que nunca que tenemos que abordarla formación en un uso adecuado de los datos y de la información y bueno para mí lo que más me puso los pelos de punta y creo que refleja un poco el mundo en el que vivimos ahora mismo en el que tenemos estamos hablando de ella pero estamos hablando de prohibir la tecnología en las escuelas a los jóvenes etc por supuesto un niño niña de 8 años no tiene por qué tener un móvil por supuesto no es normal el descontrol y proveer de tecnología sin reflexionar por supuesto pero estamos hablando de que estamos prohibiendo a los jóvenes utilizar el teléfono móvil por ejemplo y luego van a escanearse el iris a los centros comerciales que esto fue la propia empresa de Sanalma bueno una fundación que creó Sanalma World Point en el que vas a escanearte el iris y te daban criptomonedas y además eran dos chicos jóvenes como cuando hacen publicidad de discotecas y todo eso y les decía si te traes a tus amigos te doy más criptomonedas y mis propios estudiantes de magisterio algunos de ellos afortunadamente estaban escandalizados pero otros habían ido a escanearse el iris y entonces estuve hablando con ellos de la importancia de los datos biométricos de que la ley europea de inteligencia artificial precisamente estaba en ese momento redactándose que son datos de especial sensibilidad que tú tienes tienen que hacerte consciente de por qué estás cediendo esos datos bueno fue un disparate eso a nivel judicial se paralizó pero si no me equivoco el 15% de los iris que tenían ya escaneados en el mundo eran españoles es decir va tan rápido esto que a veces incluso a nivel legislativo la sociedad no puede regular tan rápido entonces no podemos hablar solo de prohibición tenemos que hablar de educación tenemos que hablar de una competencia digital que no sea el uso técnico sino que sea el aprender a vivir en este mundo y esto está pasando con nuestros propios estudiantes universitarios el sistema genera contenido y es muy importante contrastarlo y ahora os explicaré por qué lo vamos a ir un poquito más más adelante porque ahora vamos a entrar ya en la educación no sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora yo estoy aquí con la idea de luego al final que podamos debatir y estoy tratando de compactar un poquito todas todas las ideas mira Sofía comenta que en Valencia han estado hasta hace poco efectivamente en Murcia estuvieron en la nueva condomina que es un centro comercial muy grande y estuvieron pues hasta la prohibición y ya os digo que si mis estudiantes de magisterio que yo había trabajado con ellos la competencia digital la seguridad en IA y me dicen no si es que claro no son conscientes de la importancia de sus datos porque los adultos tampoco lo somos es decir estamos focalizando en ellos pero muchos padres y madres están compartiendo las fotos de sus hijos en redes entonces tenemos que hacer una reflexión como sociedad voy con la parte educativa perdonad porque es que con la alergia vamos con la parte educativa vale todo esto nos llega en un momento muy extraño en el que estamos viviendo una dualidad estamos viviendo un momento en el que llega la pandemia nos encierran a todos y nos damos cuenta de que no tenemos una competencia digital desarrollada nos ponemos a hacer videoconferencias como locos para sustituir nuestras clases presenciales hacemos lo que podemos sobrevivimos pero nos damos nos damos cuenta de que de que tenemos unos secos y que tenemos una competencia digital muy mal desarrollada docentes estudiantes instituciones creo que en la universidad fuimos los que mejor pudimos subsistir porque casi todas teníamos campos virtuales estamos un poquito más trabajados acostumbrados a trabajar online los que tenéis hijos en el resto de etapas sabéis que fue un desastre y entonces llega la Unión Europea y nos dice hay que digitalizar y además digitalizar se pone de moda y se asume que si es digital es bueno y vas a las jornadas de puertas abiertas de un cole y te dicen tenemos pizarras digitales ya como que eso es bueno se empieza a acreditar la competencia digital de los docentes y la Unión Europea establece que el nivel universitario con el nivel universitario están empezando ahora que lo sepáis a la acreditación de nuestra competencia digital pero en el resto de niveles se dice tiene que estar la competencia digital acreditada para 2024 y vamos a hacer un modelo como el de los idiomas A1, A2, B1, B2 y está siendo un poco un desastre ¿vale? hay una intención muy buena las comunidades autonormales están haciendo lo que pueden pero a veces nos estamos quedando en un manejo técnico y digitalizar se ha convertido en por ejemplo meter un libro de texto dentro de una tablet o meter un libro de texto dentro de un portátil pero hacemos lo mismo de siempre y eso en la universidad también nos pasa mira esta viñeta me encanta años 70 os voy a dictar mis apuntes años 90 voy a daros fotocopias de mis apuntes 2010 voy a poner un powerpoint de mis apuntes 2019 voy a compartir entre mis apuntes cambiar drive por Moodle hay una innovación técnica pero no hay una innovación pedagógica ¿vale? no hay una innovación educativa cuando yo le subo a mis estudiantes yo esto que estamos haciendo ahora que es una videoconferencia es como una clase es una clase magistral que la esté dando a través de internet implica pues que hay un aspecto de la presencialidad que se pierde pero a nivel pedagógico la estrategia didáctica es la misma el problema es que durante mucho tiempo hemos asumido que por incorporar una tecnología ya iba a mejorarse la educación y entonces hemos metido un libro de texto dentro de de un portátil para seguir haciendo lo mismo hemos utilizado el powerpoint en vez de las transparencias pero la metodología es la misma ¿vale? entonces el problema es que ahora nos hemos dado cuenta y eso ha pasado si lo pensáis en el sistema educativo ha pasado con el bilingüismo se metió el bilingüismo y se metió dando historia en inglés naturales en inglés y al final los niños memorizaban historia en inglés o naturales en inglés pero eso no implica que tengan un mejor dominio del idioma al final terminaban memorizando y ni sabían las partes del cuerpo en español ni en inglés ¿por qué? porque tratamos de meter las innovaciones bajo los modelos metodológicos que estamos acostumbrados a trabajar no es que la clase magistral sea mala no es que dar una videoconferencia explicar una cosa sea mala es que tenemos que trabajar de diferentes maneras entonces la clave en educación no va a ser la herramienta no va a ser la tecnología va a ser la metodología va a ser como nosotros incorporemos estas herramientas pero ¿qué pasa? que hay determinadas herramientas que sí que cambian el mundo lo fue internet y ahora lo va a ser la IA porque estamos en plena cuarta revolución industrial con la IA ¿vale? los recursos condicionan la metodología y la evaluación llega CHGPT y entonces en educación encontramos dos perspectivas la primera fue prohibirlo se prohibió en las universidades americanas se prohíben todos sitios y la segunda fue abrazarlo a lo loco y ahora hago todo con CHGPT evidentemente en el término medio está la virtud pero CHGPT no deja de plantearnos algo que ya existía pero que no lo queríamos ver en las universidades ya existía mirad cuando yo era pequeña yo recuerdo tener la típica enciclopedia salvada en casa y cuando a mí me pedían hacer trabajos de historia yo me acuerdo de un trabajo historia del arte en el que yo lo que hacía era copiar lo que venía en la enciclopedia ¿vale? la calidad del trabajo dependía de la calidad de la enciclopedia a la que yo copiaba y yo ese tipo de trabajos los he hecho luego pues te pedían una reflexión final pero tú copiabas el trabajo cuando llega la Wikipedia ¿qué hace la Wikipedia? subir esa enciclopedia a internet ¿vale? es verdad que la Wikipedia puede ser escrita por cualquier persona que hay que contrastar la información que no toda la información de internet es verdad pero se democratiza el acceso a la información todos tenemos esa enciclopedia todos los niños niñas todos los jóvenes para ese trabajo podían consultar información en internet ¿qué hace chat GPT? ¿qué hacen las herramientas de día generativa? posibilitar el acceso a la ayuda pero es que la ayuda también existía cuando yo no sabía analizar una hacer la sintaxis que eso es algo que se me ha dado siempre fatal a mí me ayudaba mi prima que iba a dos cursos por encima de mí o podía apuntarme a una academia o mi facultad está llena de anuncios desde hacemos el TFG porque hay empresas que hacen los TFG o alguien les podía hacer el trabajo es decir que alguien te pudiera hacer el trabajo eso ya existía también por lo tanto lo que nos tenemos que plantear es un poco el cuento del traje nuevo del emperador ¿os acordáis? que el emperador va desnudo y nadie se atreve a decirle que va desnudo hasta que un niño lo señala y le dice oye que va desnudo aquí pasa un poco lo mismo hay determinadas tareas que hemos mantenido por inercia en el sistema educativo que ya no podemos pedir porque es que las van a hacer con IA generativa entonces tenemos la primera reflexión que tenemos que hacer y está relacionada con las evaluaciones como algo que yo pedía y por ejemplo yo trabajo en un máster online en el que nos estamos rompiendo la cabeza para ver qué pedimos y cómo le damos la vuelta a las tareas para que no sea un copia y pega de GPT sino que usen GPT como generadora de ideas para que le ayude a redactar cosas pero que ellos procesen la información cómo evaluamos más el proceso que el producto ¿vale? que es un poquito la clave y en realidad no es ni más ni menos que todas las competencias que vinieron con Bolonia que tenemos puestas en nuestra guía docente pero que no estábamos cumpliendo ¿vale? ¿cuál es la clave también de todo esto? que es difícil de detectar no sé si en la Universidad de Valencia tenéis acceso a herramientas antiplagio pero en la Universidad de Murcia por ejemplo si tenemos y hasta la llegada y el boom de estas herramientas a mí me han pasado dos cosas con esto del plagio hay que hablar de dos cosas primero asumimos que los alumnos son malvados y van a ir siempre a copiar y yo a veces esto es un poco terapia pero seguro que a vosotros os ha pasado te sientes más policía que docente porque estás todo el rato viendo a ver si han copiado o si no han copiado pero es verdad que la mayor parte de cosas segundo aspecto la mayor parte de veces que yo me he encontrado copia no ha habido maldad sino que ha habido un problema de citación ha habido un problema de saber trabajar con la información hay un problema de alfabetización informacional y de saber ello leer, citar y procesar la información muchas veces los trabajos son puldes, copia, pega porque no porque no saben utilizar la información y en uno o dos casos que yo me he encontrado donde sí hubo una intención de copia por así decirlo muy evidente estas herramientas antiplagios te dicen del sitio que ha salido a veces el sitio que ha salido es meter la cosa en Google y ya te saca de donde lo has copiado la cuestión es que al final tú puedes llegar a enfrentar al estudiante con su copia es decir el estudiante imagina te dice yo no he copiado tú te reúnes con ese estudiante y le dices mira tu trabajo y el artículo del que ha salido tu trabajo y es igual por lo tanto yo como docente puedo evidenciar la copia ¿vale? ¿qué pasa con la IA generativa? la IA generativa lo primero que hicieron muchas de estas herramientas es poner un botón de IA de detección de IA incluso hay herramientas como 0GPT etcétera que te dice que detectan el plagio con IA y muchas veces funcionan bien pero ¿cuál es el problema? que estas herramientas de detección de plagio de IA la mayor parte de ellas son IA son inteligencia artificial que han entrenado con trabajos es decir coges trabajos hechos con GPT 3.5 por ejemplo y entrenas un sistema para que detecte patrones de escritura de cómo son los trabajos hechos con GPT por lo tanto es un modelo probabilístico tú no puedes llegar a enfrentar al estudiante con lo que le dijo GPT tendríamos que tener acceso a la herramienta de GPT del estudiante y ver que le dijo GPT y evidenciar que ha copiado de ahí eso es complicado es el coyote y el correcaminos ¿qué va a ir más rápido? la IA o la IA que trata de detectar la IA además de que si habéis hecho pruebas yo he subido cosas hechas por mí yo no sé si es que tengo ya simbiosis con GPT que me ha dicho que es GPT he subido cosas con GPT que he redactado yo de otra manera y ya no me lo ha detectado es decir que no podemos apostar a que a nivel técnico vayamos a poder detectar el plagio fácilmente y tenemos que tener mucho cuidado antes de acusar a los estudiantes de plagio basándonos en esta herramienta ¿vale? yo lo que hago yo a veces lo sospecho más por la manera en la que está estructurado el contenido o cuando se utiliza es crucial el es crucial es que es algo muy de GPT y yo trato de hablar con ellos trato de explicarles que pueden usar la herramienta pero que hay que utilizarla de otra manera que tienen que utilizar contrastar el contenido etcétera ¿por qué? porque la IA cuando no tiene esos datos se queda en reflexiones muy generales lo detectaréis porque son reflexiones muy generales entonces muchas veces tenemos nosotros también que hacer una labor cuando corregimos de leer muy bien y de ver si realmente han trabajado la información y hay que ser experto en el contenido y tienen que contrastar siempre con bases de datos porque genera contenido que no es cierto que es generalista alucina tiene una parte en la que alucina se inventan cosas entonces todo eso siempre hay que tenerlo en cuenta por lo tanto no vamos a tener un botón de pánico no vamos a tener un botón técnico hasta ahora si alguien consigue el detectar todo tipo de plagio de IA pues se hará de oro pero ahora mismo no tenemos un botón que nos vaya a resolver un problema que quizás es que no es técnico es educativo y es del tipo de tareas que les pedimos aquí tenéis cero GPT por si queréis trastearlo que es una de las herramientas que hay antiplagio pero ya os digo que aún así no podéis apostar todo a luego decirles oye esto aquí hay copia son herramientas que nos pueden ayudar nos pueden orientar pero la clave es trabajar con ellos los procesos de trabajo es que además luego hay herramientas de parafraseo de IA que lo pasas por aquí y ya no se detecta o sea que ni siquiera tienes que hacer tú el parafraseo sino que hay herramientas de IA que te hacen el parafraseo de los trabajos ante esto hay compañeros que están diciendo quito todo tipo de tareas y vuelvo solo al examen final eso no deberíamos hacerlo entre otras cosas porque estaremos incumpliendo la mayor parte de nuestra guía docente y es que tenemos que trabajar los procesos ahora os diré algunos pequeñitos trucos de cómo podemos darle una vuelta a esto y también algunas reflexiones que tenemos que hacer porque nosotros como docentes llegamos hasta donde llegamos bueno rol del docente esto me encanta esta imagen supongo la habéis visto en internet de los profes manifestándose en contra del uso de las calculadoras es la IA una calculadora es más complicado las calculadoras no resuelven algoritmos matemáticos más sencillos pero sí que es verdad que llegará un momento en el que estas herramientas sí que al igual que no le damos una calculadora a un niño o niña que está aprendiendo a sumar pero llega un momento en que cuando tú dominas una serie de operaciones matemáticas básicas utilizar la calculadora te sirve para que tu cabeza esté en otras cosas más complejas la IA nos puede ayudar también a cuando hemos adquirido una serie de habilidades básicas de redacción de procesamiento de la información pues por qué no nos puede ayudar a hacer informes a hacer determinadas cosas yo sueño con una IA que nos haga los exenios que nos ayude a hacer las solicitudes a ANECA es decir que nos quite toda esa gestión y toda esa carga porque todo lo que se puede automatizar y nos puede ayudar a que podamos dedicar nuestra mente y nuestro tiempo a investigar a dar clase y a realmente lo que tenemos que hacer pues bienvenido sea entonces ahí será también donde nosotros como sociedad tengamos que decidir hacia dónde tiene que ir la IA la clave es que son cuestiones que deberíamos haber abordado hace tiempo ¿vale? porque si nos centramos en la evaluación fijad que yo pedí imágenes sobre evaluación y fijaros todos los sesgos que hay también del propio proceso del propio concepto de evaluación evaluación en medición evaluación en rendición de cuentas evaluación en calificación evaluación en... mirad este señor aquí con la pila de papeles es que piensas en evaluación y ya a mí me está dando un trauma ya de ver estas imágenes pues esto es lo que la IA ha representado como evaluación pero evaluar no es solo calificar aquí lo siento pero tengo que sacar mi vena pedagógica evidentemente el problema el problema es que tenemos la universidad es una institución certificadora tenemos que poner una nota numérica y eso nos cuesta mucho ¿vale? pero evaluar no es solo calificar evaluar forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y cuando tú evaluas tú tienes que ir viendo que la evaluación sirva para algo el problema es que nos encontramos en un modelo en el que estamos volviendo atrás mirad en pedagogía hubo una etapa que es la etapa de los test a principios del siglo XX en el que se consideraba que calificar todo el rato nos permitía ir mejorando ir ampliando ¿no? y aquí me gusta mucho la historia de pesar el pollo o alimentar el pollo es decir si nuestros alumnos son pollos y queremos que los pollos engorden podemos estar pesándolos continuamente para ver si están engordando que esto sería estar midiendo todo el rato con instrumentos numéricos el aprendizaje pero a veces no es necesario tampoco estar pesando el pollo todo el rato con pruebas subjetivas a veces cuando alimentamos el pollo y vemos dónde vive el pollo y en qué contexto vive vemos que va engordando vosotros como docentes sois muchas veces conscientes mediante procesos de observación sistemática mediante el trabajo en el aula con los estudiantes si van aprendiendo o no van aprendiendo entonces hay que medir sí hay que estar obsesionado con la medida no y estamos en un momento en el que vivimos en un momento en el que hay una moda por la educación basada en las evidencias por supuesto que tenemos que basarnos en evidencias en educación pero nuestra aula no es un laboratorio los métodos experimentales en ciencias sociales funcionan pero en ciencias sociales tenemos abordajes cualitativos y abordajes de otro tipo ¿por qué? porque en un medicamento tú puedes tener un grupo control y un grupo experimental y ver si cura o no cura en educación tú puedes meter por ejemplo un robot en un grupo de estudiantes y en otro no pero tú nunca vas a poder es muy complicado decir que van a aprender porque está el robot porque vosotros dais clase y el aprendizaje está en muchos variables en el docente que les da el aula en la hora en la que tengan clase en si el día anterior les ha pasado algo o no les ha pasado algo si ese día tienen un examen si están más casados si están menos cansados y además ¿qué es aprender? aprender en las notas que te están sacando a ti en un examen en ese momento es decir el propio concepto de aprendizaje es complejo de medir por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado también en asumir que la calidad del sistema educativo está en PISA está en determinados sitios eso es una pequeña parte de una foto de algo muy amplio el problema como os digo es que la universidad tiene que certificar que el pollo sabe algo entonces al final tenemos que medir pero no tenemos que perder la perspectiva de que tenemos mucho miedo de la subjetividad de la observación por ejemplo y es que un tipo test es igual de subjetivo y eso está demostrado porque construimos nosotros las preguntas las enunciamos de una determinada manera ¿vale? toda evaluación requiere un juicio de valor pero nosotros somos docentes profesionales para poder tener la capacidad de emitir esos juicios de valor la evaluación en educación por lo tanto es un proceso reflexivo en el que deberíamos tener una ratio adecuada unas condiciones adecuadas que nos permitan ir dándoles feedback a ellos dándoles información para mejorar su propio proceso de aprendizaje ¿por dónde empezamos? pues bueno con todo lo de la IA yo empezaría por la parte de alfabetización os puedo dejar en el Moodle que tengo acceso al Moodle que han creado para esta ponencia os puedo dejar varios recursos que hay hay aplicaciones en las que tú hay algunas muchas de Google en las que tú haces un dibujo y es como un pisionario y ves como el sistema se va entrenando con dibujos de gente es decir la primera parte es entender cómo funcionan estos sistemas porque así entenderemos cuáles son sus aplicaciones cuáles son sus limitaciones y antes de formar a los estudiantes tenemos que formarnos nosotros y esto es igual que hemos tenido que hacer un esfuerzo en aprender inglés por ejemplo una generación en la que ya no es como ahora que aprenden desde pequeños pues tenemos que hacer un esfuerzo en alfabetizarnos y en entender qué es la IA después tendremos las instituciones que hacer un esfuerzo en entender los sistemas online de IA la educación online va a sufrir un cambio espectacular por todos estos sistemas de aprendizaje automático y tenemos que ser muy cuidadosos y revisar qué visión de la educación se está promoviendo ahí y qué es aprender y cómo se aprende y por ejemplo la ley europea de inteligencia artificial en teoría va a prohibir que se puedan utilizar sistemas de reconocimiento facial para detectar emociones o que se puedan utilizar los datos de tu expediente escolar para luego clasificarte y predecir hacia dónde vas a ir en el futuro es decir habrá que tener muy en cuenta también todos los temas éticos y luego en educación con IA aquí hay dos perspectivas por un lado nosotros como docentes vamos a poder hacer uso de la IA generativa por ejemplo para diseñar presentaciones visuales hay un montón de herramientas que generan presentaciones visuales en minutos no sé si la habéis probado entonces todo lo que es el diseño de recursos es verdad que ahí hay mucho potencial pero tenemos que tener en cuenta muchas veces esos secos que no vemos la autoría porque hay mucha crítica ahora del ámbito artístico a cómo se han entrenado estos sistemas con obras cómo lo referenciamos hasta ahora teníamos la licencia en libre pero tenemos que citar tenemos por ejemplo la ley europea de IA europea dice que exige que los sistemas de alguna manera cuando una imagen se genera con IA que se evidencie para tratar de evitar también todo el mundo de las fake news entonces nosotros como docentes pues cuando generemos algo con IA ahora mismo yo recomendaría que lo digamos pues esta presentación incluye imágenes generadas con IA por ejemplo y luego la IA en el marco de estrategias didácticas en el aula en el que hay herramientas por ejemplo para practicar idiomas hay una herramienta que se llama carácter AI en el que en historia pues son como chatbots donde tú puedes hablar con personajes históricos a ver puedes hablar evidentemente es un sistema de IA que le han dicho asume el rol o la personalidad de tal personaje histórico y entonces pues los estudiantes van hablando con Napoleón de las distintas cosas que hizo ahí está la creatividad nuestra como docente de plantear por ejemplo que generen una imagen de IA pues por ejemplo yo trabajo el tema lenguaje audiovisual entonces vieron un corto en el aula y les dije vale ahora vamos a generar una imagen con IA que represente cada uno tuvo que pensar en su pron es decir ya lo que es la integración didáctica de aula donde tendríamos que tener en cuenta también si la herramienta requiere registro o no la parte ética en relación porque lo digo porque también hay algunas que por la edad a nosotros no nos afecta pero GPT por ejemplo no es recomendable para menores de 12 años tenemos que pensar que muchos de los datos que ponemos van a ser usados para futuros entrenamientos entonces por ejemplo no deberíamos usarlas para evaluar no deberíamos bueno podemos usarlas para evaluar en el sentido que nos de ideas de rubricas de evaluación pero subir los datos de los alumnos no deberíamos hacerlo vale podemos oye un alumno me ha contestado esto esta pregunta que feedback le darías y a partir de ahí coger esa información darle una vuelta es decir hay que pensar muy bien las acciones que que hacemos Vicente comenta IA para generar vídeo de animaciones para las clases vale voy a poner aquí una lo que pasa que esta es interesante Steve pero tiene bueno es Steve ahí pero ahora mismo la mayor parte de herramientas buenas para generar animación y generar vídeos son de pago ahora mismo vale pero sí que hay repositorios hay muchos repositorios de herramientas hay unos future pedia es una recopilación ahí tenéis recopiladas un montón de herramientas y ponéis de escritura de audio y os va dando información de si es abierta si es de pago hay un montón de herramientas de hecho yo ahora mismo me encuentro en un punto en el que no me importa recomendar herramientas pero es que la herramienta que esta semana está abierta la semana que viene la han convertido de pago es decir ahora mismo hay mucho movimiento en el mundo en el mundo herramientas bueno la clave siempre contrastar lo que se genera y en este aspecto hay una cosa muy interesante porque se hacen varios usos erróneos por ejemplo se usa mucho estas herramientas como GPT como sustitutos de google para buscar información y como genera contenido hay un riesgo añadido a google en google podemos estar viendo si lo que nos está creando si el enlace nos lleva a un artículo científico o nos lleva al blog de pago y evidentemente si nos lleva al blog de pago podremos desconfiar más del contenido que nos da pero GPT por ejemplo nos está generando contenido y no sabemos muy bien de dónde entonces le podemos preguntar cosas a GPT por supuesto pero deberíamos siempre contrastarlo o deberíamos ser expertos en el contenido que nos está dando y una parte interesante aquí es toda la investigación que hay que se está haciendo desde el ámbito de la psicología en torno a cómo los algoritmos influyen en nuestra toma de decisiones ¿vale? vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de algoritmos y cuando nosotros hacemos excesiva dependencia en GPT que es una de las cosas que yo me estoy encontrando en los estudiantes que están haciendo demasiado uso de estas herramientas como punto de partida puede condicionar nuestra manera de pensar ¿vale? yo soy la primera que dice que GPT es un buen generador de ideas y yo soy la primera que estoy partiendo mucho de estas herramientas para generar ideas pero hay investigaciones ya que abordan la creatividad y por ejemplo plantean que para personas que tienen ya pensamiento divergente desarrollado y ya han trabajado la creatividad estas herramientas son un buen punto de partida porque te genera más ideas te genera además yo le digo dame un listado de ideas para conectar o quiero gamificar en mi clase dame un listado de ideas para conectar y yo enganzo lo que me da y desarrollo y voy yo estableciendo conexiones pero tenemos estudiantes que no tienen desarrolladas esas competencias de pensamiento creativo entonces utilizar en exceso estas herramientas para que les genere ideas a veces tampoco es adecuado por lo tanto fijaros que la clave es el rol docente el rol docente en que plantee tareas y decidas y tú decidas incluso en qué tareas les digas que utilicen esta herramienta en qué tareas no y tratar de trabajar mucho en el aula ¿vale? es una de las claves y las conclusiones a las que quería llegar yo con vosotros hoy tenemos que volver al aula yo tengo 75 estudiantes volver al aula es muy complicado pero tenemos que volver al aula porque es donde vamos a poder trabajar con ellos ver que los que trabajéis ya de esta manera volver al aula no es sentarte detrás de la mesa es estar con los grupos además que ese día sales agotado porque te preguntan unos te preguntan otros no te da tiempo a verla todo es decir es ese volver al proceso de trabajo ¿de acuerdo? invertir ¿no? ese modelo invertido en el que en casa por supuesto pueden leer pueden procesar pueden buscar información pero que el conocimiento se va construyendo en el aula en la evaluación como os digo se ha hecho mucha evaluación automática no se ve muy bien qué pedagogía hay debajo falta mucho análisis educativo de las herramientas y la clave yo creo es no caer en los errores del pasado esto es importante que es el tip up pero lo voy a pasar rápido por no meter un marrillo pedagógico poder llegar a las conclusiones y que empecemos el debate pero para que lo para que lo entendáis habla de las tres cosas que tenemos que saber los docentes a mí me gusta este modelo porque sirve un poco para evaluarnos el primer círculo sería el conocimiento del contenido que es el azul es decir si tú eres docente de matemáticas tienes que saber matemáticas este círculo en la universidad lo solemos tener bastante grande porque somos muy expertos en contenido especializado luego tenemos que tener conocimiento tecnológico que es esa alfabetización que os decía entender cómo funcionan las herramientas y luego tenemos que tener conocimiento pedagógico yo soy pedagoga que os voy a decir pero es que hay una parte del conocimiento pedagógico que te la da la experiencia de dar clase pero luego la educación es una disciplina es una ciencia en la que investigamos trabajamos sobre cómo se evalúa y nos movemos en teoría no nos movemos en leyes porque somos una ciencia social si tuviéramos la receta mágica ya algunos nos habríamos hecho de oro pero no hay recetas mágicas sí sabemos que en pedagogía la diversidad de metodologías y de recursos es mejor el problema no es utilizar la clase magistral es sólo utilizar la clase magistral igual que no podemos utilizar ahora sólo Montessori o sólo proyectos la idea es utilizar diferentes metodologías diferentes recursos y vosotros veréis que muchas veces os vais adaptando en el aula y no te funciona una cosa y pruebas otra y ahora esta práctica le voy a dar una vuelta y en una clase utilizo un rato para explicar pero en otro rato hacemos una actividad es decir esa multiplicidad de recursos y de estrategias y lo interesante de este modelo es que además de entender que en el sistema educativo existen docentes en el que sólo tienen el círculo azul porque es así porque el sistema requiere ser experto en el contenido pero de lo otro pues no pasa nada también se van relacionando los círculos entonces por ejemplo la unión del círculo azul y el amarillo el contenido y la pedagogía nos daría lugar a lo que llamamos la didáctica específica y es que si tú eres docente de matemáticas hay maneras específicas de enseñar matemáticas ¿vale? hay una disciplina específica acerca de cómo enseñar matemáticas y bueno la unión de todo es lo que daría el conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido que es el modelo TIPAC bueno la clave el desarrollo de la competencia digital del alumnado en vez de prohibir educa a nosotros por ejemplo a mí ya me vienen con sus portátiles ¿vale? y se distraen pues claro que se distraen cuando no teníamos los portátiles pues nos distraíamos con otras cosas yo doy formación a docentes y aseguro que los docentes también estamos con el teléfono o cuántos vamos a congresos y nos ponemos con el teléfono cuando no nos interesa la conferencia ¿no? entonces hay que relativizar por supuesto que estos dispositivos pueden ser en un determinado momento elementos de distracción pero los podemos ganar a nuestro favor y que y que los utilicen ¿vale? para mí la clave no es escribir en papel o escribir en el ordenador es que tienen que estar ambas cosas yo utilizo el ordenador pero tengo mis notas en papel tengo mi agenda hago mis esquemas es decir tenemos que dejar de comparar mundo analógico mundo digital porque están interrelacionados y lo que tenemos que hacer es que ellos puedan desarrollar ambas estrategias ¿no? entonces ¿por qué no? pueden usar el ordenador o ¿por qué no? pueden apuntar a mano lo que ellos consideren mejor para evaluar en la era de la IA pues bueno buscar otras alternativas pruebas orales experimentos presentaciones proyectos artísticos simulaciones cosas que vayan haciendo y que tú mediante evaluación sumativa pues puedas ir incorporando convertirla en nuestra aliada es muy útil para darnos ideas para diseñar rubricas para diseñar guías etcétera y luego pues por ejemplo aquí tenéis algunas ideas de cosas que podemos hacer a nivel de evaluación pues nos puede ayudar a generar preguntas de opción múltiple a nivel metodológico también pues le puedes subir contenido abierto de tu asignatura y dile ayúdame a generar un rosco de pasapalabra para hacer un juego en clase con conceptos de la asignatura y pues te va dando ideas con la A y tú le puedes dar el input del contenido y que te genere esas ideas le puedes decir que te diseña actividades de resolución de problemas matemáticos descripciones que te ayude a desarrollar una rubrica de evaluación es decir que también puede ser un poquito nuestra aliada siempre y cuando pues trabajemos bien desde toda esta parte ética que he comentado aquí por ejemplo pues generé un pequeño GPT que esto fue un experimento que hizo OpenAI que no le ha ido muy bien la verdad pero bueno incorporé contenido de la asignatura y a partir de ahí en teoría va utilizando ese contenido para ir dando información aunque la información puede ser incorrecta entonces ellos siempre tienen que contrastarla con las fuentes que se les va dando luego como os decía tareas de conocimiento sobre la IA utilizar herramientas como el Learning ML para alguna actividad de tu aula nos aseguro que está muy chulo recomiendo trastear esa herramienta incluso el profeta ahora tratando de buscar financiación y experiencias universitarias también para que le ayude a desarrollarla y podemos contribuir a ellos y luego sobre todo el replanteamiento de las tareas nosotros hemos incorporado un cuadrito al final en el que les preguntamos si han usado alguna herramienta de IA cómo la han usado qué herramienta qué bron les ha dado cómo han trabajado luego ellos ese bron aunque sea por hacerles consciente de cómo incorporarla hemos dedicado un pequeño rato en clase a entrar en esta herramienta a ver los riesgos que tienen yo les he enseñado cuando ha habido algún seco algún problema ha sido una oportunidad para aprender porque a veces GPT se equivoca en conceptos que son muy comunes entonces ¿por qué esto está mal? y la tarea ha sido buscar por qué esto está mal incluso en un proyecto que ellos tienen que hacer tienen que diseñar objetivos educativos y lo tienen que hacer en base a la legislación y entonces lo generan con GPT y después les digo que se vayan a la ley a contrastarlo eso lo hacen en clase claro me decían Jolín nos estás dejando usar GPT pero me cuesta menos crear yo el objetivo porque le pido el objetivo pero luego me tengo que ir a buscar a ver si está bien y entonces les digo bueno pero es que es lo que quiero yo lo que no me importa ya tanto cómo quede el objetivo sino ese procesamiento de la información que tú estás haciendo al ver lo que te está dando GPT y al tener que irte tú a buscar y a contrastar y a ver eso dónde está de hecho muchos de ellos ya decían profesora prefiero no usar GPT y consultar yo directamente la ley bueno pues mira estamos aprendiendo en qué momento vamos a usar esta herramienta y en qué momento no entonces bueno poco a poco problema de esto que requiere un cambio estructural que va más allá de nosotros y aquí voy a sacar mi pequeña vena reivindicativa que tengo que sacar con una ratio de 75 estudiantes y 11 semanas de clase pues yo este trabajo de proceso y de competencia no puedo hacerlo las condiciones yo sé que aquí depende mucho de las facultades hay facultades que estamos muy saturadas y otras que estáis menos pero evidentemente yo termino recurriendo a determinados métodos porque no puedo trabajar realmente por procesos bien ¿vale? entonces el tema es que la llegada de la idea generativa y lo que implica a nivel educativo requiere que la universidad se replantee en muchas cosas el decano de la facultad informática aquí en la universidad de Murcia comentaba que gran parte de las cosas que hacen los estudiantes en primero a nivel de programación ya lo hacen determinadas herramientas de idea generativa por lo tanto tiene que haber un debate sobre cada uno en su facultad que cambia a nivel social y laboral para los maestros para los informáticos para los abogados para los artistas es decir es que esto los ingenieros es que nos afecta a todas las profesiones entonces ¿qué cambio social y profesional va a implicar la llegada de la idea generativa? ¿qué cosas vamos a tener que mantener en la formación? ¿qué cosas vamos a tener que cambiar? y ¿cómo la propia universidad tiene que plantearse su rol como institución? su rol como institución porque la propia escuela ya hay muchas visiones de lo que es la educación la educación es aprender unos contenidos sí pero desde hace muchos años hay un consenso social que la educación es enseñarnos a vivir en el mundo en el que vivimos el mundo en el que vivimos es digital en el mundo en el que vivimos está San Alman escaneando el iris de los jóvenes entonces tenemos que entrar en esas cosas como institución desde mi punto de vista irremediablemente sí y eso requiere que nos replantemos incluso en cada facultad yo comentaba algunas propuestas como ya se ha hecho a veces un módulo cero una formación básica algo que nos ayude independientemente que luego nosotros cada uno en nuestro ámbito de conocimiento tenemos que ver cómo afecta la IA al contenido al conocimiento y a nuestra asignatura o sea es que es un replanteamiento muy grande la universidad va muy despacio en los cambios a veces los cambios se quedan en más papeleo la evaluación docente se ha convertido en más papeleo el sesenio se ha convertido en más papeleo pero es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera yo lo decía el otro día hay determinadas tareas que no vamos a poder pedir y yo estoy muy contenta de que hay determinadas tareas que ya no vayamos a poder pedir porque en cierto modo nos va a obligar a ver cosas que a lo mejor deberíamos haber abordado hace tiempo como os decía volver al aula más importante el proceso que el producto ¿por qué? porque el producto ya te lo hacen allá porque es que te hace una presentación muy bonita entonces la clave es cómo la defienden cómo la comentan cómo la preparan cómo van trabajando la información todo ese tipo de cosas yo trato de incorporar que la tarea requiere el uso de bases de datos científicas pero no perdáis la perspectiva de que también se pueden subir PDFs a herramientas como PDF ahí y tú le puedes hacer preguntas al PDF entonces las tareas de te mando un artículo para que te leas y me haces un resumen no me haces algo también cuidado con eso porque también lo hace la guía y luego pues plantear esto es un ejemplo de WebQuest yo voy a pasar esto un poco rápido pero si a alguien le interesa tenéis mi correo luego para pedirme más información la WebQuest es una estrategia que tiene muchísimos años se puso muy de moda a finales de los 90 consiste en un pequeño proyecto de investigación que pueden hacer autónomos donde tú le vas dando información tareas abiertas y reflexivas pensar que desarrollen procesos cognitivos de orden superior ¿vale? de la parte de arriba de la pirámide construir crear trabajar procesar la información plantear simulaciones de resultados pedirle algo a la herramienta de IA y luego que la tarea sea la comprobación la IA les puede servir para ayudar pues hazme un cronograma de esto es decir todas las tareas que son automáticas pues puede estar bien usar la IA la clave es también ver un poco en qué tareas la usamos y en cuáles no ayudas con los exámenes autoevaluación aunque hay que tener mucho cuidado con que sean herramientas pues que nos propicien información fiable etcétera pero por ejemplo hay herramientas de IA que tú hablas en inglés y te va diciendo qué palabras pronuncian mal es decir que hay un potencial muy interesante incluir la IA como parte de la prueba que haya que tomar decisiones hacer énfasis en que ellos argumenten justifiquen reflexionen y ahí cuando usan la IA es cuando se ven mucho los sesgos y se identifica que la han usado mal incluir aspectos éticos informar de las consecuencias negativas del plagio que eso muchos ya lo hacemos y bueno tratar de transformar un poquito el enfoque de evaluación para ir un poco más allá de esa imagen tan fea que había de la evaluación al principio básicamente cómo hacer un examen y bueno voy básicamente preguntando qué hacemos con el pollo al final ellos van a tener que enfrentarse a ese mundo hay que tratar de quitarnos ese sesgo que tenemos a veces como adultos porque todos como estudiantes hemos hecho uso de los recursos que teníamos a nuestra mano y ellos ahora tienen recursos a mano bastante buenos entonces hay que pelear con ellos para que hagan un uso ético hay que acompañar y eso requiere que transformemos un poquito nuestro modelo de evaluación nuestras prácticas y evidentemente nuestra manera de dar clase la clave básicamente es plantearnos que en esto de la IA tenemos que estar todas las ramas de conocimiento implicadas para reflexionar sobre cómo se transforma nuestro ámbito de conocimiento y ahora mismo por ejemplo los filósofos hay muchas empresas de IA que están contratando sociólogos filósofos ¿por qué? porque es un cambio social es un cambio social grande aquí estamos hablando cómo afecta a educación pero afecta en muchísimos contextos y de muchísimas maneras y luego finalmente me gusta terminar con con esta historia porque a veces muchos compañeros hay gente que no está de acuerdo pero hay gente que sí que me dice María del Mar es que es verdad que todo esto siempre vamos hablando de que en educación tenemos que adaptarnos Bolonia ya era eso y Bolonia se ha quedado lo que se ha quedado la mayor parte de leyes en papel están preciosas nuestras guías docentes son maravillosas yo no se la apuestan la mía está llena de competencias profesionales pero no cambiamos ¿por qué no cambiamos? por un lado la escuela es una institución resistente al cambio ¿vale? de por sí la estructura dificulta los horarios hay una serie de condicionamientos básicos que ya lo hemos hablado que dificultan el cambio pero por otro lado también es nuestro propio seco el seco el superviviente no sé si lo conoceréis esta historia de la segunda guerra mundial quisieron reforzar el fusilaje de los aviones para que cayeran menos aviones en la batalla entonces un grupo de ingenieros detectó los puntos rojos son los disparos donde recibían los aviones disparos entonces dijeron bueno vamos a reforzar los aviones que vuelven donde tengan los disparos pues como veis pues en las salas en la zona central un poco en la cola vamos a reforzar el fusilaje ahí y un matemático dijo no os estáis equivocando hay que reforzar el sitio en el que llegan en el que no tienen ningún disparo si veis hay una parte un poquito antes de la cola que está en blanco no volví a ningún avión con un disparo en esa zona ¿por qué? decídmelo por el chat venga vamos a empezar a interaccionar un poquito así veo si estáis como los alumnos en la videoconferencia durmiendo en porque se rompían por ahí porque se habían caído evidentemente es un caso bastante conocido en esa zona si todos los aviones que vuelven vuelven con esa parte intacta es porque cuando les dan un tiro ahí se caen y no vuelven es decir por eso se le llama seco del superviviente estamos evaluando cómo reforzar algo en función de los que vienen pero no estamos teniendo en cuenta los que se caen no estamos viendo los que se caen los aviones que se caen se caen porque les dan un tiro ahí porque si todos los que vuelven ninguno viene con un tiro ahí es porque cuando les dan un tiro ahí se caen al mar ya les diréis ¿qué tiene que ver esto con la educación? los que somos docentes somos los aviones que vuelven es decir el sistema educativo en toda su plenitud nosotros con historia de más superación o menos superación somos docentes universitarios estamos arriba de la cúspide por así decirlo lo más alto del sistema hemos tenido éxito somos los aviones que han ido superando el modelo educativo por lo tanto inconscientemente vamos a reproducir el modelo educativo que hemos vivido porque si yo que soy buena persona he llegado a ser docente de universidad este modelo educativo tiene que ser bueno para todo el mundo y no nos damos cuenta de los aviones que se caen y en la universidad tampoco los vemos mucho pero se caen se caen muchos de camino el sistema educativo español es uno de los que más fracaso escolar tiene en toda Europa ha ido mejorando porque ha ido mejorando pero uno de los que más fracaso escolar tiene en toda Europa entonces la percepción que hay del nivel de que ha bajado el nivel viene por un lado de que muchos de los aviones que se caían los tenemos en el sistema porque el fracaso escolar es muy alto pero estamos consiguiendo mantenerlo y por otro lado porque nosotros inconscientemente los docentes tendremos a reproducir el modelo educativo que hemos vivido tenemos una visión de lo que es aprender tenemos una visión de lo que es evaluar y la reproducimos y la validamos y pensamos que lo que no sea eso es bajar el nivel y a veces no es bajar el nivel es trabajar de manera diferente y tratar de rescatar a los aviones que se caen ¿vale? estamos reforzando constantemente a los aviones que vuelven y no tenemos en cuenta que los que se caen y de hecho hace poco en la universidad estamos ya empezando a tener un fracaso también bastante bastante elevado y hay una parte que es responsabilidad nuestra o del propio sistema sobre todo en la universidad que no presta mucha atención a darnos los recursos las herramientas un poquito para formarnos es una reflexión final que quería hacer con vosotros y ya os digo que a pesar de que la IA conlleva unas cuestiones tecnológicas importantes yo creo que la clave es que ya sí que sí nos plantea frente a un espejo de algo que las universidades deberíamos haber abordado hace tiempo si no queremos quedarnos atrás y me da un poco de miedo porque ahora mismo estamos viviendo la etapa de los informes yo no sé si estáis pendientes pero cada día sale un informe de IA recomendaciones 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 pero creo que tenemos que coger el toro por los cuernos y replantearnos muy claramente yo creo que la institución que sepa hacer una transformación seria la facultad que coja un poco las riendas de una transformación de la formación y todo claro cambiar cualquier cosa supone pelearse con las memorias de ANECA y todo eso pero creo que tenemos que estar que tenemos que liderar que tenemos que liderar en la formación de nuestros profesionales en la investigación y en todo así que bueno por mi parte nada más llevo una hora y media hablando así que es vuestro momento de que reflexionéis compartáis porque yo sé que aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo incluso sobre ella así que nada por mi parte muchas gracias por estar aquí todos muchas gracias María del Mar por tu intervención que ha sido muy muy interesante y desde luego la inteligencia artificial nos plantea muchísimos retos que tendremos que ir haciendo frente vamos a pasar a las preguntas no sé si prefieres que levanten la mano y se va dando paso por orden o que lo escriban por chat y vamos vale parece ser que ya están levantando mucho la mano si es interactivo yo creo que si alguien no puede hablar pues por el chat pero vamos lo que veáis vosotros yo me adapto después de la pandemia creo que ya somos expertos en sobrevivir a las videoconferencias muy bien pues vemos aquí a Elvira Mocholi que está levantando la mano por ejemplo si quieres empezar Sí, hola buenos días Hola Hola Mira, te quería preguntar si existe alguna herramienta que pueda referenciar un texto creado con IA ¿A qué te refieres con referencia? Pues cuando se crea un texto que pueda añadir notas a pie de página por ejemplo con aquellos otros textos de los que se ha escrito la información A ver hay herramientas por ejemplo hay herramientas de chat OpenAI ahora mismo no lo hace ¿Te refieres a que te diga de dónde saca la información? Sí o sea se me presenta por ejemplo un TFG un capítulo de TFG creado con inteligencia artificial sin notas a pie de página puede estar muy bien escrito pero no va a aprobar Ya Géminis sí que te dice los enlaces o los sitios de los que has sacado la información pero aún así ya hemos hablado de que estos modelos son bastante opacos con los datos de entrenamiento ¿Vale? Luego hay buscadores que algunos te lo están poniendo en el chat como Perplexity etcétera donde son buscadores de IA donde te hacen un resumen del contenido y sí que puedes ver la referencia inicial al final para TFG TFM yo lo que suelo plantear es tú tienes que hacer tu búsqueda normal en bases de datos científicas ¿Vale? la IA utilízala para ayúdame a generar un índice dime de qué temas tendrías que trabajar ayúdame a desarrollar un objetivo dame ideas para dame ideas para dame una relación de 10 ideas para hacer esto para hacer lo otro y entonces yo lo que hago o por lo menos también nosotros hemos incorporado que hay una parte ética que ellos tienen que plantear de que no han copiado y pegado que es que el problema para mí no es tanto la herramienta sino es cómo se usa y eso ya pasaba antes el problema no es que usen un artículo el problema es que copien y peguen del artículo aquí me pasa un poco lo mismo el problema no es usar GPT es copiar y pegar sin contrastar que es lo que nos estamos encontrando que usen GPT para que le ayude a redactar algo que a veces incluso dice tengo esta idea en la cabeza y escriben la idea ayúdame a redactarla a mí no me importa entonces ¿cómo me aseguro yo de que hagan eso? tratando de preguntárselo a ellos o que lo evidencien en el trabajo en algún sitio y sí que les pedimos o que digan de la herramienta que la han sacado o depende del máster o del plan se les ha exigido un este de autoría lo que pasa yo creo que todas esas cosas son parches si no trabajamos un poquito el proceso la formación y los aspectos éticos no sé si te he respondido o no sí, sí no está claro muchas gracias gracias a ti una reflexión si es posible sí Vicente estaba Guillén creo con la mano levantada si quieres y ahora buenas ¿se me escucha? sí bueno buenas a todos y lo primero María del Mar que muchas gracias por la charla además la reflexión final ha estado muy interesante yo no llevo mucho tiempo formando parte de la UVE en investigación y no he tenido como la oportunidad de ejercer docencia aquí pero bueno yo estoy trabajando en el departamento de informática me parecía interesante compartir algunos puntos que me he ido anotando durante la charla yo creo que este tipo de de inteligencias artificiales generativas como por ejemplo chat GPT si sabes hacer las preguntas adecuadas sí que supone una herramienta muy buena en cuanto a que te ahorra mucho tiempo de búsqueda de documentación de bibliografía y con un poco de conocimiento del tema en el que quizás pues estás preguntando la verdad que sí que yo creo que a los estudiantes y en general a quien lo use pues tiene un potencial muy grande también tengo por aquí apuntado sobre lo de la alfabetización de la IA yo creo que en general o sea también considero muy importante pues desde las aulas y la docencia a los chiquillos y demás a la gente más joven educarles pero que también no olvidemos que esto debería darse absolutamente todos los sectores de la sociedad porque también está con lo de la brecha digital y esto y es que al final da la sensación de que la decisión que ha tomado nuestra sociedad es decir bueno vamos a obviar esto esperamos a que pase un tiempo y ya esta gente pues desaparezca digamos y así lo tendremos como más fácil ¿no? Después sobre la diapositiva 21 que estabas hablando de los sesgos también me parecía curioso comentar el caso de la inteligencia artificial racista es decir como no se había entrenado ese algoritmo con fotografías de gente de color no detectaba pues a la gente negra como personas claro al final todo depende no es no es algo de la máquina eso es un algoritmo inerte que no piensa por sí mismo sino que es un conjunto de cálculos que al final dan una conclusión entonces siempre la cosa está en que es un fallo de humano por decirlo de alguna manera también me parecía curioso comentar cuando has comentado aquello de estas fotos de para verificar que no eres un robot y sale un semáforo ¿no? y tú tienes que seleccionar esto realmente son datos por los que estas empresas privadas pagan lo que pasa que nos lo cuelan un poco con esa cosa de decir bueno es para verificar que no eres un robot pero realmente el dato de que eso es un semáforo no es lo que está guardando lo que está guardando es todo tu comportamiento al respecto de cómo seleccionas esas fotos y demás y eso lo utilizan porque la ciencia de los comportamientos y en relación la aplicación de inteligencias artificiales y tal para esto es brutal y estamos hablando ya de multinacionales pues eso a nivel de Google Microsoft etcétera y esto también me pasa la siguiente nota que tengo aquí que es cuando has comentado que Google y Microsoft no son malignos y tampoco creo que sea este como el contexto de debatirlo pero que sí que es verdad que hay que tener en cuenta que el uso de estas tecnologías es gratuito pero realmente no es gratuito a ti no te cuesta dinero como tal pero los datos que recogen de ti es algo que se guardan y aparte tú estás entrenando a la máquina cada interacción que nosotros tenemos con ChatGPT al final sirve para eso para entrenar al modelo y digamos pues mejorarlo ¿no? en cierta manera y ya lo último que quería comentar por lo que hablabas creo que en la diapositiva 49 de cómo a través de las décadas pues ha ido cambiando un poco cómo se le da el contenido a los estudiantes a mí me parece interesante la idea de que claro copiar digamos un trabajo a mano de alguna manera hace que las personas interioricemos mejor las ideas de cuando hacemos un control C y un control V en el ordenador ¿no? que es lo más normal que los estudiantes pues pues realicen y y tal pero pero yo estuve dando clase a chavales del instituto y lo que me di cuenta es que yo creo que el uso de las tecnologías de una manera más descontrolada y menos consciente al final también lo que lo que repercute es que no tienen ningún tipo de paciencia y por ejemplo su capacidad lectora es mucho menor que cuando les toca leerse un libro como un acto habitual y ya están acostumbrados a ello y bueno esto habías comentado también lo de que tenemos que volver al aula que me ha apuntado esa idea que me parecía bastante bonita porque estoy totalmente de acuerdo es decir yo creo que una manera de enfocar todo esto de lo que estamos hablando y me parece muy interesante es justamente esa el potenciar lo que sería la interacción alumno-profesor y no dejar como en digamos tareas en las que simplemente hay que rellenar casillas y cosas así sino que esa interacción humana que quizás pues los docentes sí que podéis tener con los estudiantes yo creo que es una una manera para solventar este tema del que hablas claro a nivel de evaluación a nivel de poner notas y demás pues yo creo que sería un debate más largo pero desde luego que quería remarcar que estoy totalmente de acuerdo con esa idea y eso eso es lo que quería compartir a todos gracias muchas gracias muy interesante hay una cosa que más que has comentado que creo que sí que voy a profundizar en ella muy rápido el tema de las grandes tecnológicas siempre digo lo de bueno quiero decir que tampoco que sean malvadas porque bueno parece que si no queda un poco complot ¿no? de señora no tienen nuestros datos no es cierto que tienen que tienen que tienen nuestros datos y son empresas que tienen una finalidad en concreta hacen recursos que son muy útiles a todos pero yo quiero aquí reflexionar sobre cómo durante principios a principios de siglo hemos perdido toda la cultura software libre que teníamos en nuestro país la mayor parte había muchas comunidades autónomas donde tenían linux y tenían adaptaciones de linux y muchas universidades que teníamos campos virtuales de software libre y éramos nosotros los que nos autogestionábamos y se favorecía esa cultura libre y en la pandemia terminaron de morir todas las experiencias que habían de software libre y estamos hablando de los riesgos de la IA pero luego en las comunidades autónomas los datos de nuestros estudiantes de nuestros niños y niñas muchos de ellos están manos de Google porque era la empresa que proveía de Classroom de las videoconferencias y de la oportunidad de poder seguir el modelo de educación online entonces creo que eso es algo que desde las universidades sí que tenemos que plantearnos yo entiendo que tiene que ser muy complicado desde la gestión en un momento determinado decidir hacia dónde tienes que ir y ahora mismo tienen tanto poder técnico que las propias instituciones creo que no pueden sustentar esa misma capacidad técnica para mantener este tipo de software libre pero creo que no deberíamos perder la perspectiva de tratar de convivir en el mundo y tener potencia y convivir con estas grandes tecnológicas y al mismo tiempo que seamos desde la educación desde donde apostemos y retomemos esa cultura de software libre de finales de los 90 y principios del siglo XXI que creo que nos hemos consumido y creo que tenemos la suerte de que la Unión Europea con todas sus limitaciones y que no sabemos si la ley europea de IA y todo lo que ha dicho realmente lo va a poder aplicar pero creo que es bueno que trate de poner freno y tal luego el tema de la ciudadanía digital estoy totalmente de acuerdo en incorporar el pensamiento computacional y la competencia digital en la escuela no es porque tengan que ser técnico porque tengan que aprender a usar el móvil es porque se les enseña a vivir en este mundo la competencia digital no es solo el manejo técnico de herramientas y no lo estamos haciendo estamos dando charlas muy bonitas donde compañeros de la policía la guardia civil vienen y hacen un trabajo extraordinario pero el problema es que todo esto es transversal y a veces la transversalidad se pierde entonces no se está llegando a trabajar bien del todo y luego lo de leer en papel leer en digital esto no sé si hay compañeros de psicología esto ahora mismo hay un debate impresionante muy fascinante y al final la conclusión es los dos ahí me dicen leer en papel en digital los dos yo trabajo online y entonces a veces escribo a mano pero la información también la proceso cuando estoy haciendo una infografía en Canva cuando estoy haciendo un resumen cuando la presentación la he tenido luego yo que resumir y contársela a otro y por eso es la importancia del rol docente diseñar tareas donde se procesa esa información lo digo porque por supuesto hay que escribir a mano pero tengo un poco de miedo también de esta cultura que está habiendo ahora de vamos a volver a todo a todo a mano jolín yo vivo con el fijaros la tecnología la estamos usando ahora mismo entonces obligarle a tomar los apuntes a mano a veces me parece decir si yo quiero que procesen la información tengo que ser creativo en plantear una tarea en la que la procesen y que haya a lo mejor una parte a mano y que luego haya una parte digital y vale el problema es cuando sustituimos hay cosas que no son necesarias si yo lo que quiero es que memoricen no es necesario meterlo en una pantalla eso está claro que es lo que está pasando en el resto de etapas educativas que le metemos los libros de texto dentro para que memoricen pues para eso para este viaje no hacían falta esas alforjas tú tienes una herramienta tan potente como un portátil no es para meter un libro de texto dentro y no hace falta tampoco un portátil por niño vale a lo mejor cuando son más mayores sí lo que necesitas es tener en los centros carritos con herramientas que en un momento determinado tú uses nuestros alumnos ya nos llegan porque ya tienen un uso más parecido al nuestro ellos tienen su portátil su ordenador personal donde procesan tienen su información hacen sus trabajos y muchas veces o lo habréis visto hacen trabajo y están conectados a lo mejor en Google Docs varios trabajando a la vez pues por qué les vamos a evitar esas posibilidades pero bueno nada muy interesante no me quiero enrollar más y que vosotros podáis aportar estaba el compañero Vicente y luego María José yo quería hacer solo algunas reflexiones lo primero es que en otro tiempo la énfasis era en los datos en conocer datos por eso lo de los apuntes etcétera 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 ahora en realidad esto ya no es necesario y yo siempre pongo ejemplos uno tonto fue que siempre cuento fue una de mis hijas que en un día concreto se le estropeó la cisterna del váter y yo que soy un hombre modestia aparte bastante mañoso y dije no te preocupes hija paso tal día y te la arreglo nada llegó tal día llegué y dije no papá ya la he arreglado yo pero hija si tú no has hecho nunca no pero me descargué el tutorial de internet y de youtube y lo pude hacer yo misma hace poco mi mujer nos regalaron una pierna de jabalí la verdad es que estaba genial no sabíamos cómo cocinarla mi mujer se fue a youtube y se ponía información de cómo cocinar es decir la información ahora la tiene la gente no es como antes entonces ¿qué hemos de cambiar? lo que hemos de cambiar es la forma de proporcionarla entonces el ser humano el órgano más desarrollado el sentido más desarrollado es la vista entonces yo en este sentido cada vez más intento no que recuerden datos sino que entiendan conceptos entonces para la comprensión de conceptos esquemas dibujos etcétera son fabulosos el problema es que cuando voy a internet hay muchas veces que el dibujo es mentira es decir es un dibujo muy bonito pero no describe exactamente el concepto que se quiere explicar y lo mismo me sucede con los vídeos de internet es decir hay vídeos aparte de que sean o no libres esto es otra historia pero está claro que muchas veces ya te digo un dibujo puede ser precioso pero lo que describe no es anatómicamente o médicamente como en mi caso correcto lo mismo con los vídeos entonces yo ahora estoy muy involucrado en la puntada de intentar que las clases en vez de ser un acúmulo de datos que los pueden obtener de internet cuando los necesiten de hecho los médicos jóvenes los residentes y residentas ahora cuando tienen un caso clínico pues no se van a ningún libro simplemente se van a internet que hay páginas para esto y consultan el protocolo en cuestión que está colgado en internet es decir el disponer de datos memorizados ya no es necesario en cambio el disponer de conceptos sí y por eso yo preguntaba de dónde podíamos generar nuestros propios vídeos porque con eso tendrías el control de qué información transmite el vídeo que tú quieres hacer y por último mi última lucha en este campo es el metaverso y me explico qué quiero decir con esto tú coges en el caso de medicina las prácticas quizás son una parte si no la más importante súper importante pero claro la práctica es individual y al final tú no puedes tener un congelador de enfermos en el que cada día enseñes a todo el grupo lo mismo claro imagínate si tuvieras igual que hay videojuegos que pueden matar gente o volar o ir en un helicóptero o hacer un viaje en metaverso es decir esto se podría hacer en tecnología docente lo que pasa es que todavía no he encontrado la página por eso María del Mar si sabes de dónde conseguir estos recursos te agradecería porque realmente lo que el único límite que tenemos es nuestra propia imaginación es decir el mundo va a cambiar y una de las necesidades por las que las personas hemos de envejecer y morir esto es triste pero realmente si no no habría evolución de la especie no ya desde el punto de vista genético sino tampoco habría evolución en otro sentido es decir seguiríamos quizá yendo a caballo o a pie o quizá no sé no usaríamos el microondas o ahora los hornos estos nuevos que hay es decir la evolución es necesaria y la inteligencia artificial es parte de lo que va a ir sucediendo entonces incorporarnos a ella ya te digo si hay formas de conseguir el metaverso para porque ya te digo existe pero para cosas comerciales de usos que yo no los recomendaría como aprender a matar gente pero en cambio a mí me encantaría que hubiera un metaverso donde la gente aprendiera a explorar a un paciente hacerlo en fondo de ojo cómo atender educadamente a una persona etcétera etcétera y no me enrollo más muchas gracias muchas gracias muy interesante creo que lo del metaverso no lo hemos tocado porque es que es un mundo sin fin pero evidentemente es algo que antes del boom de la IA el boom era el del metaverso por todo lo que lo que comentas entonces os voy a poner en el Moodle varias herramientas ¿vale? para aquel que quiera toquetear y tener esta perspectiva de crear y os voy a pasar por aquí una de vídeo Big Knob que me pasó ayer mi compañero Víctor que me dijo que la habían descubierto los estudiantes y que era bastante buena para hacer vídeo pero dejando esto dicho que yo todavía no me he dado tiempo porque me lo dijo ayer a probar yo he probado Stiff ahí y he probado Flicky pero ahora mismo te dejan en la parte gratuita utilizan pocos pocos minutos etcétera pero bueno funcionan con prompting donde tú vas creando el guión y entonces se va luego generando el audio el vídeo eliges las imágenes etcétera estamos ahora mismo en plena revolución de las días de vídeos donde están apostando ahora mismo todas las empresas de hecho Sora se supone que a partir de prompts hace vídeos espectaculares lo que pasa es que ahora mismo las que funcionan muy bien son de pago entonces y además con el vídeo también hay algunas que hacen cosas espectaculares yo encontré una que tiene una parte de un minuto de prueba que te traduce al inglés al alemán al chino a lo que tú quieras o sea a traducción simultánea pero ahora mismo ya os digo dejan un minuto y tal pero bueno esto es exponencial es decir ahora mismo vienen un montón en ese sentido y estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que comentaba el propio rol la universidad se creó como fuente donde estaba el conocimiento de hecho la gente cuando vas a la manca que la había universidad de España y te cuentan cómo la gente mandaba a los criados para que tomaran apunte porque lo importante era acceder al conocimiento ahora el conocimiento sigue siendo importante nosotros somos expertos en el conocimiento pero lo importante sobre todo es desarrollar las habilidades profesionales ciudadanas que les permita vivir en el mundo que les ha tocado y si no lo hacemos nosotros desde las universidades van a venir otros a hacerlo que es lo que yo creo que no estamos sabiendo ver desde las instituciones universitarias porque si ya hemos hablado de la inmovilidad y la resistencia al cambio del sistema la universidad inmóvil no la universidad somos un poco dinosaurios y tenemos que hacer autocrítica para que sea el punto de partida para cambiar porque la universidad no dejamos de construir a las personas que estamos dentro entonces desde esa perspectiva constructiva y con respeto pues yo creo que son oportunidades para cada uno en su ámbito conseguir cambiar luego ya os digo yo que es muy difícil porque uno luego llega el lunes y tiene clase a las 9 y tiene 80 alumnos y termina dando tu clase magistral porque no te da la vida para hacer otra cosa pero hay que empezar a ser conscientes os parece bien de cara a las herramientas que os voy a dejar varias aplicaciones tanto de las de alfabetización que yo creo que es la clave para empezar y luego os voy a dejar una presentación que tengo que son distintas herramientas pero por favor en cada una revisad muy bien si la incorporáis con los alumnos los aspectos éticos si se tienen que registrar si no todo eso ¿vale? María José Sí muchas gracias por la presentación lo primero yo no soy de los expertos he venido a aprender y me ha resultado muy interesante todo lo que has dicho tengo alguna preocupación más que nada como responsable de grado que soy y me ha gustado esto que has mencionado de que las posturas del docente a veces son entre nos debatimos entre prohibir o abrazar entonces yo me preocupa un poco en qué momento puesto que has dicho muy bien la necesidad de un acompañamiento al estudiante que ellos entiendan lo que es con sus limitaciones sus sesgos sus riesgos y la dificultad de hacer esto entonces yo quisiera preguntarte en qué momento como docentes debemos incorporar o permitir el uso de la herramienta porque por ejemplo a mí me preocupa el tema de los trabajos fin de grado está claro que la herramienta está y que la permitamos o no ellos pueden hacer uso de ella pero una de las competencias de un trabajo fin de grado es justamente el que aprendan a redactar el que aprendan a buscar la información el que aprendan a sintetizar a presentarla a hacer un esquema incluso a generar ideas a tener iniciativas entonces si todo esto se externaliza o lo canalizamos hacia una herramienta como los chat GPT hasta qué punto estamos dejando de hacer nuestra formación esto me preocupa porque también has dicho que es muy necesario contrastar la información del GPT con las fuentes fiables pero si todavía no han hecho el aprendizaje de hacer esas búsquedas en las fuentes fiables es una también de las competencias de los trabajos fin de grado entonces cómo van a aprender a hacer eso en el futuro yo tengo compañeros que son o que me parece que bueno y hay de todo en la academia que ven las bondades del chat GPT yo también lo veo en idiomas por ejemplo y lo veo como tú has dicho ojalá me hagan la redacción del informe o el informe de docencia para el año que viene está claro que tiene bondades la herramienta pero está claro que también que tiene muchísimos sesgos y muchísimos peligros incluso en la defensa de lo que has comentado los derechos de autor yo sé que en la pandemia se puso muchísima información libre y estuvo muy bien y esto ha sido utilizado por empresas no sé si me equivoco pero justamente para alimentar esos modelos entonces con todos estos peligros yo te quisiera preguntar como experta si ves que es bueno utilizar o fomentar el uso de esta herramienta en los trabajos fin de grado o quizá hay que esperar a momentos posteriores porque no sé hasta qué punto se está haciendo ese acompañamiento y ese aprendizaje en etapas previas que quizás sería lo ideal como has mencionado que el estudiante aprenda esas competencias digitales incluyendo el chat GPT pero siendo realistas como esto no se está haciendo o pocas veces se hace la realidad es que el estudiante utiliza la herramienta como algo más de adelantar de redactarle el capítulo inicial o de el marco teórico entonces hasta qué punto esto es bueno como docente si debemos permitirlo o cómo debemos actuar no sé si la pregunta es difícil has dado en el clavo yo hace poco tuve una formación con mis propios compañeros de facultad y estuvimos hablando de esto y la respuesta te la ha dado en el chat tu compañera Isabel yo no es que recomiende yo este año dirijo cinco TFGs en la facultad de educación tenemos tres tutorías ¿vale? y luego la defensa yo en tres tutorías no puedo o sea no puedo evidenciar ni dar cede cómo están construyendo ese trabajo por lo tanto cuando yo digo que tenemos que hacer un cambio estructural me refiero a eso es decir yo no es que les recomiende usar GPT es que yo sé que lo están usando es que nosotros podemos decirles que no lo usen pero lo van a usar porque van a ser productivos con todo lo que llevan ellos en su mundo y lo van a tratar de usar lo más ética o lo menos ética posible pero lo van a usar entonces aquí hay que dar un pasito atrás y decir ¿qué es el proceso de investigar? un alumno en el último año toda esa parte de redactar y saber hacer un esquema y tal deberían tenerla adquirida si no la han adquirido algo falla en qué momento de la formación vamos a asegurarnos que adquieran esa competencia quizás deberíamos dejar de quejar el sistema educativo nos pasamos la vida echándole la culpa a la anterior nosotros le echamos la culpa en secundaria en secundaria en primaria en primaria al final la culpa tenemos los padres y sobre todo las madres siempre entonces quizás si estamos detectando unas carencias deberíamos reconfigurar el grado para solventar esas carencias y luego plantearnos ¿un TFG qué es? y entonces a lo mejor necesitamos más horas de tutoría más horas de seguimiento que la defensa cuente más porque en la defensa es donde yo puedo ver cómo están defendiendo ese trabajo y el propio proceso de investigación pero es que eso lo vemos en los TFG pero está pasando con los artículos científicos y las revistas me refiero a que se tiene qué queremos con el TFG a lo mejor entonces si queremos me refiero a no es que diga que las competencias de redacción no sean adecuadas no sé si me estoy explicando bien es que si queremos que refleje competencias de redacción hay que cambiar la estructura ¿vale? y hay que cambiar las tutorías y generar un sistema que nos permita revisar y comprobar que están redactando y que están creando cosas viéndolos más veces que nos tengan que mandar la información que la podamos revisar con más frecuencia si decidimos que un TFG es un proceso de investigación en el que pueden apoyarse en esta herramienta y que tienen que saber buscar datos analizar datos exponer información llegar a conclusiones pues entonces también hay que cambiar la estructura pero nos tenemos que enfocar en otras cosas y darle más peso a la defensa etcétera ahora mismo que estamos haciendo un poco todos creo que eso sí darles muchas recomendaciones pero yo me estoy encontrando GPT porque a veces cuando lo hablas con ellos ellos te lo reconocen y entonces estoy tratando de hacer un trabajo volver para atrás y decirle pues mira no quiero que saques ideas pero que no no sé qué que no no sé cuánto el problema es que yo creo que ahora mismo incluso estamos recibiendo GPT hablo de GPT pero hablo de guía generativa lo estamos recibiendo y lo estamos perpetuando en el sistema y eso nos perjudica porque no lo estamos sabiendo ver no lo estamos sabiendo detectar muchos docentes también estamos haciendo uso incorrecto de la IA no se nos olvide yo digo que hay un mundo en el que seguro que hay GPT corrigiendo GPT o sea alumnos que hacen GPT y profesores que corrijan a los alumnos usando GPT entonces hay todo un código deontológico profesional que tenemos que asumir nosotros que tenemos que trabajar con los alumnos y que tenemos que reconfigurar entonces cuando a mí me dicen ¿en qué momento se lo recomiendas? pues como yo sé que lo van a usar yo como tutora lo que estoy tratando y no es que lo esté teniendo éxito porque luego el sistema te impide llegar a determinados momentos es tratar de que hagan un uso ético además yo les dije sé que lo vais a usar o sea es que lo van a usar entonces hay compañeros que dicen no 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 yo lo tengo prohibidísimo y yo sé que no lo están usando bueno pues no sé la fe es una cosa muy particular de cada uno pero lo que te ha comentado y sabe el rollo aquí mira si los TFG se evaluaran en base al proceso de elaboración del mismo en el resultado podría ser una opción pero implicaría cambiar la guía docente del jefe del TFG la dedicación docente esto cambia en un momento en el que estamos recortando profesorados porque hay que cumplir con la LOSU ahora esto implicaría más profesorados es que no quiero sacar la pena reivindicativa pero la política educativa afecta también a la calidad docente eso es así entonces nosotros tenemos que cubrirnos de culpa hasta donde podemos hasta nuestro seco de supervivientes tratar de tal yo como recomendación si yo fuera coordinadora de grado como tú haría una reunión con decanato equipo y plantearía como dentro de nuestro modelo ANECA y de las cosas que nos estructuran y que no nos podemos mover recomendaciones que podamos hacer algún módulo cero para los estudiantes de TCG algún cambio en las rúbricas de evaluación no sé muy bien cómo lo hacéis allí nosotros aquí tenemos unas rúbricas cambios en las rúbricas si se puede darle más peso a la defensa incorporar alguna tutoría más si se puede aunque sean tutorías conjuntas ver qué asignaturas tienen en cuarto o en quinto de grado y meter que tú puedas a lo mejor yo he visto algunas universidades que profesores que están en quinto le meten unos poquitos de crédito del TFG y entonces dedican unas sesiones en las que pueden ir revisando a los alumnos aunque sean un grupo grande tratar de ser creativos le podemos preguntar a GPT seguro nos da ideas pues tenemos algún proyecto de innovación con estas pero esa innovación de los de verdad que no sea hacer un cajudo en clase que sea como transforma un poco el modelo sí pero es es complicado es muy complicado sí por eso a mí me da un poco apuro porque me encantaría poder daros la receta mágica pero es complicado porque son muchas variables pero mirad ser conscientes de ellos es el primer paso es el primer paso porque yo creo que lo que sí que es malo es estar manteniendo el modelo haciendo ver como que no pasa nada y sí que pasa bueno María del Mar nos estamos quedando ya sin tiempo esto daría para mucho más pero pero tenemos que cortar en algún momento muchísimas gracias por haber estado aquí creo a todo el mundo creo que le ha resultado muy muy interesante y en fin muchas gracias a todos por vuestra asistencia que vaya muy bien dejarás material en el aula dejaré material y luego estoy en redes mi correo estoy por todos sitios soy fácil de localizar cualquier cosa me escribí y y nada mucho ánimo y seguro que entre todos la IA podrá automatizar muchas cosas pero el poder lo seguimos teniendo nosotros o sea que eso eso sí que tiene que ser importante muchas gracias así es muchas gracias a todos hasta luego chau chau Gracias.